Viene para Agüero, Agüero, levantó en dirección para Ramírez, viene Ramírez, y cara a la marca del catalán, viene Ramírez, Ramírez la pone para Agüero, marca el Pichi, el Pichi juega para el 7 Martínez, aparece el burrito Juan Manuel, Martínez la pone para Fernando, Fernando cambió, muy bien para Palacio, viene para Palacio, viene Sebastián, aparece contra la izquierda, viene Palacio, en cara mano a mano con quien concluyó, viene Palacio con los dos centros, muy cinco, viene para Martínez, 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 ¡Campina el gol, Martínez! ¡Campina el gol, Martínez! ¡Gol! 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 Apareció Martínez, apareció Martínez, una muy buena jugada que armó el primero Fernando Bravo, un lindo cambio de frente, la puso, aparece Sebastián Palacio, Palacio colocó al centro, un lindo centro, echó Sebastián Palacio, es el tucumano, se pasó Cali, apareció el burro, Juan Manuel Martínez, para aparecer, y lo tomó con derecha, se acomodó para la furga, y la mandó a guardar este Boca que tiene super hábit de ofensivos, este Boca que tiene excelente de delantero, este Boca todo terreno de Robarrina que gana de local, que te gana de visitante, que te gana en la lluvia, que te gana en el calor, este equipo todo terreno de Robarrina, que aquí en Santa Fe, en el cementerio de los elefantes, le pone la victoria por ahora, parcial, Boca 1, 37 minutos del primer tiempo Martínez, ¡Golón de Santa Fe lleno! ¡Golón de Santa Fe! 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 Y finalmente Boanca mete un golazo impresionante, la clavó allá arriba, golazo, eh. A Boca se le estaba quedando el partido, Martín estaba para la salida. Ahora lo cambió el cambio, se ha quedado Lodero en la cancha. Increíble que Boca no definió este partido y que ahora lo están batiendo uno a uno. Se quedó mucho en los últimos diez minutos, con un equipo que corrió, que metió, y metió un golazo, la clavó en un ángulo.